El proceso que vamos a tener para la liberación del manati el día de hoy es que vamos a traer al animal, se le va a liberar por un periodo de tres meses aquí en el área de Punta Salina, para hacer un proceso de acostumbrarse para prepararlo para cuando se libere completamente a su medio ambiente, a su estado natural. Y una vez el animal llegue a esta área, el proceso es bien simple, el animal llega, se le coloca, se hace un último examen médico, se verifica que el animal esté cómodo, que no haya ningún problema. El próximo paso es que se le instale el transmisor, que es este que tengo aquí en las manos. Este transmisor nos va a ayudar con dos propósitos. Uno, ir acostumbrando al animal a este aparato. Este aparato no lo va a obstruir ni le va a causar ningún daño. Y dos, que nos va a ayudar a hacer un tracking, a identificarlo y rastrearlo en este lugar. Y posteriormente, cuando se libere completamente a su estado natural, también nos ayuda a identificar dónde el animal se encuentra. El proceso es bien simple. Este transmisor va conectado con un cable. El cable, a su vez, está conectado a una correa que el animal tiene en su cuerpo. Y una vez se conecte el transmisor con el animal, se procede a activar el aparato y automáticamente esto emite unas señales que nos ayudan a traquearlo, tanto por satélite como también por VHF. Esto nos va a ayudar a identificar el animal en cuestión de dónde se encuentra, sus patrones de movimiento y qué tipos de lugares frecuentas. Si hay lugares donde hay mucha vegetación marina, donde pueda haber muchas fuentes de agua fresca, o para saber si el animal tiene contacto con otro grupo de manatíes y si se está reintegrando completamente. O sea que es un proceso bien sencillo, es totalmente inofensivo y no perjudica al animal y nos ayuda a recolectar información científica que nos pueda ayudar a mejorar los protocolos de conservación para estos animales.